¿Qué tal gente? Bienvenido de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes en Instagram, estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. También sigan a nuestros patrocinadores, Altos del María y Más Móvil Negocios que hacen esto posible. Y sigan al emprendedor del día de hoy y compartan su contenido, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El muchacho, el emprendedor que viene el día de hoy es Germán Ramírez. Y él tiene una empresa que aquí en Panamá normalmente no es tan conocida, que es el tema de jardinería, landscaping, paisajismo, etc. Que básicamente son esos administradores que ponen las áreas verdes muy, 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 muy bonitas. O sea, cuando ustedes ven cosas de los Estados Unidos o en Europa o van y visitan estos países en el extranjero, en Colombia, por ejemplo, hacen el tema de landscaping. Por eso es que esas ciudades se ven como se ven. ¿Cómo tú quedas haciendo este negocio y qué hacías antes también? Hola, Brian. Sí, acércate al micrófono. Me acomodo. Hola, Brian. Pero habla, habla, tienes que hablar cerca. Más cerca. Exacto, ahí. Hola, Brian. Para nosotros es un honor estar acá. Te doy las gracias, de verdad. ¿Cómo iniciamos nosotros? Bueno, la historia de Quiro Express es muy bonita, muy interesante. Antes de esto, yo prestaba servicio de hacer gestoría de trámite de placas, traspasos, etc. a compañías líderes acá en Panamá. Posterior a eso, un día, pues, conversando así, un barbecue en casa de mi hermano, pues, surgió este tema de la jardinería. Y eso me quedó repicando, pues, porque antes yo había tratado de invertir en otros rubros y no había sido exitoso y tenía como esa energía de hacer algo nuevo. Y tomé la decisión, pues, al día siguiente busqué a Ingrid, que, pues, es una máster. Le presenté la idea y me dijo, Toy, vamos, vamos para adelante. Y en cuestiones de dos semanas compramos un automóvil. No sabíamos nada de jardinería. El que nos vendió el automóvil me dice, mira, yo conozco a alguien que tiene 18 años de experiencia. De jardinero. De jardinero. Y ahora estaba sin hacer nada. Y yo dije, bueno, preséntamelo inmediatamente. Y nada, el señor Mario es una excelente persona que estuvo en nuestros inicios. Estoy eternamente agradecido con él y todo nuestro equipo. Así fuimos. Ya teníamos entonces el jardinero, el carro y las herramientas. Necesitábamos ese primer cliente. Y ese primer cliente imprimimos como 200 volantes. En ese momento teníamos la oficina en mi Argentina y repartimos por todo el área. Y nadie nos llamaba. Entonces, tocó buscar amigos. Y hablé con un amigo que tenía una casa en Brisas. Y aunque tú no lo creas, me tomó 15 días vender ese servicio. Que él me diera la oportunidad. De hacerle el tema de la jardinería. Y ese fue tu primer cliente. Ese amigo tuyo. ¿Cómo se llama tu amigo? Mauricio Corona. Mauricio Corona. Saludo a Mauricio, que fue el salto de fe. Ese salto de fe. De verdad que fue un salto de fe. Porque luego casi... Pero bueno, luego de allí, nosotros nos fuimos asesorando en esto de... Primero entender el negocio. Ingrid se dio a la tarea de entender el negocio. Se dio cuenta de que tenía algunas amistades sin querer, que conocía en su trabajo anterior que administraban edificios. Nosotros escalamos, en teoría de nosotros, en tres posiciones el negocio de jardinería. En la posición uno están las empresas que dan servicio a las casas por volumen. En el escalafón dos estamos los que estamos buscando edificios, colegios. Y en el tres están, para mí, pues las empresas más líderes que están ya viendo cinta costera, lugares mucho más grandes. De temas públicos, de temas públicos, entonces nosotros inmediatamente decidimos no ir al volumen, porque creemos en los procesos, y decidimos ir a la posición dos, que es buscar propiedades horizontales. Entonces, Ingrid, pues, cerró varios clientes en la propiedad horizontal y algunos clientes de acá de la zona. Claro. Fueron nuestros primeros y ahí fue la escuelita. Ahí fuimos avanzando a medida de que nos íbamos capacitando. Para nosotros siempre ha sido importante no crecer desmeritadamente o apresuradamente, sino respetar el proceso. Porque a medida de que íbamos adquiriendo nuevos clientes, eran nuevos desafíos. Sí, 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 que yo acá controlo. Dale, no, habla con confianza, dale. Ok, entonces, luego, pues, tomamos unos cursos, pues, de mantenimiento de jardines con personas líderes. Entonces, el señor Diego, que se está viendo esto, marcó muchísimo en la compañía de nosotros. Diego nos llevó al siguiente nivel en el que hoy, pues, fruto de ese gran trabajo, ahorita estamos cosechando muchas cosas buenas. Y así, lo que te quiero, donde te quiero llevar es que Wiro ha tenido siempre como ángeles. Siempre que llegamos hasta un tope, que no sabemos cómo subir más otro escalón, llega una persona y nos lleva al siguiente nivel. Hoy día, Wiro es una empresa líder en mantenimiento. Al cabo de cinco años, ya tenemos más de 27 clientes actuales, mucho más del 70% tiene casi la misma edad de nosotros, casi seis años de estar en el mercado. Hoy día contamos con un equipo muy capacitado, contamos con un ingeniero agrónomo, con un arquitecta paisajista. Hoy día estamos haciendo, pues, trabajo en landscaping, ya a nivel de arquitectura. Pronto van a poder ver algunas cosas muy importantes que estamos desarrollando para el país. Wiro, realmente Wiro se ha convertido en nuestro bebé. Yo hago mucha analogía con la vida de una criatura. Primero, nosotros respetamos los procesos, primero gateamos, caminamos, ahorita estamos corriendo e intentando saltar un poco más. Y parte de ese éxito es no desaforarnos por llegar rápido a la meta, sino de ir adquiriendo y así mismo ir dominando eso que estás adquiriendo nuevo, esos nuevos desafíos para luego ir buscando más. De esa forma puedes mantener al cliente, mantener esa fidelidad, atenderlo bien y no bajar nunca, pues, la guardia. ¿Y ustedes se han mantenido en ese segundo tiro de clientes o han buscado algo de volumen ahora mismo? Bueno, honestamente, nosotros no buscamos tanto volumen porque hay cosas que estamos aprendiendo. O sea, somos emprendedores, hoy estamos teniendo desafíos o aprendizaje en la parte administrativa, estamos aprendiendo a dominar todo ese volumen que nos está llegando actualmente. Entonces, si buscamos crecer más, entonces no vamos a poder controlar todo. Claro. De la manera en que lo estamos haciendo y que nos ha resultado bueno, ¿ok? Ahora mismo estamos en este segundo escalafón como objetivo tratar de tomar lo que los grandes no quieren porque es poca capacidad. Porque están pensando igual que tú, no puedo abarcar tanto. No puedo abarcar tanto. Tengo que compartir el pastel, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros estamos tratando de hacernos fuertes y muy líderes en este segundo escalafón que yo le llamo, que es mi teoría, la teoría de nosotros, y quitándolo un poquito al de arriba y los de abajo que, pues, quieran el servicio de nosotros, pues, sepan que también estamos acá y que somos una empresa líder y que con nosotros van a tener un resultado garantizado. Claro. Tú buscas un cliente que sean a largo plazo, obviamente, ¿no? Que tengan esa necesidad recurrente de que quieren desconectarse de ese problema, que son los pH, por ejemplo, de las barriadas, por ejemplo. Esa gente tiene zonas verdes, tienen parques, etcétera, que tienes que darle una administración. Porque los que viven ahí pagan una cuota de mantenimiento bien alta a veces. Total. Que tienes que darle cuidado a eso. Ahí no puede ver una hierba mal cortada o un monte ahí. O sea, eso ya no existe, ¿no? Aquí en Panamá, históricamente, las barriadas o las residencias tenían era el jardinero, ¿no? Era ese señor que iba con una guira por ahí, entonces iba caminando y entonces lo llamaba. ¡Eh! No sé qué. Y cuando yo vivía en el bosque era el señor Feliciano, que él ya falleció. Pero toda la vida fue el jardinero del bosque. Los que viven en el bosque van a saber quién es el señor Feliciano. Entonces yo le iba ahí con una guira y entonces después metió a trabajar a los sobrinos y después a los nietos. Y entonces ya se volvió como una empresa familiar. Entonces ya tú los sábados en la mañana escuchabas la guira sonando todo el día, ¿no? Por lo menos me imagino que trabajaban todos los días. Nada más que yo los sábados los escuchaba porque era cuando estaba ahí en la mañana. Pero esto ya ha evolucionado un poco porque ya ahora es un tema de las plantas, que las plantas se vean bonitas. No es que metes una planta ahí porque es una planta. O bueno, ya le voy a meter un ficus ahí porque se ve bonito. No, porque después te revienta el piso. Entonces, o sea, esto tiene una ciencia de darse porque el clima aquí en Panamá no es para todas las plantas tampoco. Tiene que ser algo que esté afuera, que no aguante mucha agua, que aguante agua, etc. En fin, en las playas también se ve mucho el tema ahora del landscaping, del paisajismo, que los jardines estén bien, que la grama, etc. O sea, esto no es ir a pasar una guira por un monte que está alto. O sea, esto ya tiene una ciencia y tiene, como tú dices, el tema de los procesos porque todo tiene proceso. Y esto tiene más proceso de lo que la gente pensaría que tiene. ¿Cómo ustedes hacen para ir organizando eso a medida que pasa el tiempo? Porque a ti no te dieron un manual de que mira, vete, el proceso. Estos son los procesos para poner una empresa de jardinería, digámoslo de esa forma. Bueno, te cuento, mira. Nosotros ya hablamos toda la parte de mantenimiento, ¿no? Cómo quedamos ahí involucrados. Precisamente lo que mencionabas, eso fue parte del barbecue. Mi hermano decía, no, que donde un familiar, pues pasó el de la guira, yo estaba durmiendo y hizo todo el escándalo. Y así fue que nos metimos. Nosotros pasamos al landscape, a la arquitectura en paisajismo y fue todo un desafío, no creas. Un día nosotros habíamos hecho, te cuento la anécdota de un primer cliente, habíamos hecho un trabajo para él que era sacar un jardín y volverlo a sembrar. El desafío de ahí era que ninguna planta se muriera, ¿ok? Entonces nosotros, hay algunas que sí garantizábamos y otras que no, pues por naturaleza pueden suceder cosas que no queríamos. El cliente quedó súper contento y al día siguiente nos pidió una reunión. Me dice, mira, estoy desarrollando mi casa y aquí están los planos. Brother, yo en mi vida había visto unos planos, en mi vida. Y entonces fue que él sacó los planos y yo me concentré y yo dije, no, aquí tengo que meter la actitud, aquí hay que meter la actitud. Y me fui caminando con él y él al lado. Y yo viendo los planos y viendo la casa y fui identificando todo. Al día siguiente en la oficina me reúno con Ingrid y le digo, mira, yo le dije a él que sí, pero yo conocí a alguien que sí hace arquitectura en paisajismo y él nos puede ayudar. Y de él también podemos aprender. Y esta persona no te la menciono, somos muy buenos amigos, pero respetando pues. Pero ellos hicieron algo increíble para nosotros. Pudimos unir esos esfuerzos, porque a veces no todo lo puedes hacer tú solo. Tú también tienes que aprender de empresas líderes. Y él es una empresa líder. Unimos los esfuerzos y pues unimos dos proyectos donde yo pude absorber. Pudimos nosotros absorber muchísimo de esta compañía, de su experiencia. Y hoy día te puedo decir que nuestro desafío mayor es instruir al propietario, al cliente, porque todos quieren flores, todos quieren colores, todos quieren maravillas en los jardines. Pero como bien tú lo dices, hay vegetación que sí se puede adaptar a un sitio y otras que no. Lo que nosotros garantizamos en la arquitectura del paisaje es que el jardín, o es nuestra, como quien dice, nuestro lema. Así yo no te mantenga tu jardín, tu jardín se va a ver igual por un periodo muy largo. Y le dejamos pues todas las indicaciones. Y una de las cosas pues que nos fijamos muchísimo, o donde hacemos mucho hincapié, en que es que la vegetación pues no se, en su desarrollo, no interrumpa el desarrollo de la otra y que no se pierda plantas ni grama. También nos ha tocado el desafío que hay clientes que quieren grama en un lugar donde le pega una hora de sol. Eso es imposible. Y nosotros hemos aprendido de que tú haces lo que prometes. Claro. Si algo no se puede, no lo haces. Di que no se puede. Di que no se puede. Hemos aprendido muy bien desde el día cero a decir que no y a decir que sí con lo que sí se puede, porque cuidamos mucho lo que es Will Express. Claro, porque la realidad es que, digo, tú pagas por un jardín y tú me vas a enseñar una foto, me vas a decir yo quiero esto, te vas a quedar así. Eso se va a ver bien las primeras dos o tres semanas. Y después del mes dije, chuzo, hey, esta planta ya no sé qué, y esta no sé, esta vaina me está reventando el piso, y esta vaina está creciendo de una manera desmesurada. Entonces ya el tema de la risa al principio queda en mueca al mes y entonces dije, bueno, sí, entonces ya después te llaman y tú nos contestas el teléfono, que es lo que pasa. Este tema tiene su ciencia. Yo me acuerdo, cuando yo vivía en los Estados Unidos, había unos campos de béisbol. Y entonces, digo, yo hablaba español y los que cortaban la grama ya eran mexicanos, ¿no? Y no es que sea clasista, pero bueno, eran los que estaban dispuestos a hacer el trabajo. Y entonces eran salvadoreños y mexicanos, me acuerdo. Y los hijos de ellos jugaban pelota con nosotros ahí. Y entonces, el que era el dueño de la cuadrilla, digámoslo de esa forma, él le cobraba al condado en ese momento, muchos campos de béisbol, como 40 mil dólares, 60 mil dólares al mes en mantener esos espacios verdes. Porque, o sea, nada más métanse en la cabeza, gente, esto es vegetación. O sea, esto va a coger, es para arriba, no va a coger para abajo. Esto crece, entonces tienes que darle, la gente lo usa y tienes que cuidarlo. Y entonces, si un pedazo de grama se dañaba, tenían que cortarlo, sacarlo, tenían que meter otro de otro lado, hacían unos injertos, hacían unas locuras. Pero eso tiene un costo elevadísimo. Y aquí en Panamá normalmente el que hace eso no estudiaba esto, pues. El jardinero no estudiaba esto, lo hacía por un tema de necesidad. Y ya con el tiempo sabía qué planta iba a dónde y cómo iba a qué. Pero era un tema empírico, ¿no? Pero ahora ya hay gente que estudia esto como una carrera. Como una carrera. Porque tienes que también, o sea, en fin, hay muchas cosas que implican aquí. ¿Dónde tú estás viendo que hay mayor crecimiento en estas necesidades? Porque aquí en la ciudad ya llega un momento como que todo está abarcado. No, pero yo digo que en las playas, en el interior también hay más gente como que metiéndose en esa onda, ¿no? De tener sus fincas bien, bien, bien bonitas. Que no sea nada más, tú sabes, no la tierra, la cerca, la cosa, sino que tiene que tener la gramita, la vaina. O sea, ¿dónde tú estás viendo que esos hay? Porque yo a veces voy al interior y veo más fincas que antes no las veía. Nunca veías algo así. O sea, tú veías fincas así en la televisión, estas novelas mexicanas, colombianas, de las haciendas y eso. Pero aquí en Panamá tú estás viendo cosas de esa índole, ¿no? Sí. Yo creería que aquí en Panamá todavía hay muchísimo mercado. Porque como bien tú lo dices, esto está evolucionando, ¿ok? Aquí en Panamá edificios que tienen su jardín 20, 15, 20 años. Hoy día están viendo que el de al lado está más bonito. Entonces dicen, no, 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 yo no me puedo quedar atrás. Entonces creo que hay muchísima oportunidad de negocio aquí en Panamá todavía, en la ciudad, incluso para las afueras. Panamá oeste también está creciendo, está creyendo mucho pues en esto. Pero donde se pierde realmente o donde se desmotivan es que aspiran a un jardín fabuloso de telenovela. Y real para Panamá. Para Panamá, exacto. Entonces ya cuando le van aterrizando un poco la idea, a veces se desaniman un poco, pero luego ya empiezan a comprender. Y donde se desaniman más es que también hay edificios que antes no tenían cuota de mantenimiento para jardín, pero quieren el jardín. Entonces entran en ese debate. Entonces luego la cuota de mantenimiento es muy baja para mantener el jardín de telenovela. Sí. Y luego empiezan, ahí vienen otras empresas que... Y las plantas cuestan. Cuestan muchísimo. Busco plata. Cuestan muchísimo. Y las más bonitas cuestan más. Cuestan muchísimo no solo comprarlas, sino mantenerlas. Cuesta tener detrás un ingeniero agrónomo que te diga, mira, en esta época del año tienes que utilizar estos químicos y hacerlo de esta forma. En esta época de año no puedes cortar ese árbol porque se te puede podrir o lo puedes pasmar. O sea, hay muchas cosas técnicas detrás de esto que yo creo que poco a poco, y hemos avanzado muchísimo, la verdad que sí, ya aquí en Ciudad de Panamá, pues los edificios, las compañías, los colegios, también están prestando un poco más atención a esto, se están asesorando muy bien y lo están entendiendo. Entonces yo creería que hay mucha oportunidad para cualquier emprendedor que quiera iniciar en este negocio de la jardinería y quiera hacerlo bien, pues hay mucha, mucha oportunidad de acá. Para el lado de la playa todavía es un campo a explorar, mucha gente está invirtiendo allá muchísimo, pero ahí tienes el desafío de que son casas de playa y el mantenimiento se complica un poco. Nosotros honestamente no hemos, hemos desarrollado algunos proyectos para la playa, sí, sí, sí es cierto, pero ha sido porque hemos dejado a cargo a alguien de mantenimiento, que ellos puedan pagar ese mantenimiento. Si no pueden pagar ese mantenimiento, la verdad es que preferimos decir que no porque... Al mes ya la foto va a parecer... Va a parecer... Frankestein. Exacto, entonces ya luego, esas son cosas que te van colocando en la mochila de güiro y ya después de ciertos tiempos no vas a poder sostenerlo y no es la fama que estamos nosotros buscando. Claro, ¿tú en qué escuela estabas? Fíjate que yo me portaba mal, estuve en varias escuelas. ¿En cuál te grabaste? Empecé en el Oxford, que mi mamá quería que aprendiera inglés, pero qué vale, inglés y yo estábamos divorciados, estamos divorciados. Solo un profesor, no, y pues casi que lo lograba, pero luego me lo cambiaron y nada. Y ya luego me gradué en Abilingüe Vista Alegre, en Arreján, ahí me gradué. ¿Tú vivías allá? Sí, yo vivía allá, ya tengo, ¿qué? Desde los... ¿Vives allá todavía? No, 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 no. Tengo desde los 19 años que me vine acá a la ciudad. Ok. Y tengo 9 años de ser independiente. Ok, y entonces te graduas de la escuela y te metes en la U. Me gradué de la escuela. Realmente a mí, yo no tuve la oportunidad de estudiar, solo estudiar. Me gradué de la escuela, trabajé y estudié. Honestamente, no he terminado mi carrera porque luego vi muchas oportunidades en el campo laboral, empecé a desarrollar cosas porque siempre he tenido ese impetu de hacer algo. y pues nada, la verdad, estoy bien honesto, no es un buen consejo, yo sí voy a terminar, pero siento que el campo laboral va muy, muy adelante de la universidad y yo que pues he estado allí siempre buscando oportunidades o siempre reuniéndome con otras personas, veía pues esa velocidad y cuando iba a la universidad decía, hacía mis tareas, pero decía. Claro. Entonces, eso para mí fue un poco chocante, aparte que pues también adquirí otras responsabilidades y luego pues cuando tú ves que el área privada o el área tuya está mejorando, tú así mismo te vas desmotivando por el estudio, pero realmente sí he hecho otros diplomados y siempre trato pues estar haciendo diplomados en vez de licenciatura, pero sí espero terminar la licenciatura. No es un buen consejo, pero yo ahorita estoy enfocado en hacer diplomados y cursos y todas las cosas. Sí, el tema de la educación, y yo siempre lo digo, es que ya ese tema de la licenciatura de cuatro años, ya ese sistema ya se va a erradicar, la verdad, porque mira Germán, Germán tiene ese chip de que mosquito que quiere emprender, ¿no? Él lo picó el mosquito del emprendimiento, él quiere echar para adelante, él quiere hacer sus cosas, él no quiere estar como que encasillado en esa caja, pero la carrera de cuatro años, estoy seguro que le sobran dos años y medio. O sea, Germán se mete en una escuela técnica donde él puede aprender temas de contabilidad, temas de finanzas, temas de administración, temas de recursos humanos, temas no sé qué, como un kit de emprendedor, pues mira, aquí está tú, en este año y medio, en estos dos años, tú vas a aprender esto, y esto tú lo vas a aplicar al momento que tú vas a abrir tu primera empresa para hacer tu aviso de operaciones, para hacer tu ESA, para hacer tu no sé qué, para hacer tu CUR, para hacer tu CUR, cuando vas a facturar, etcétera, cuando tienes que pagar tus impuestos, ya tú estás ahí, ya. Que eso probablemente tampoco te lo enseñen en la universidad, así que de esos cuatro años, ahí no te dicen, lo que pasa es que tú tienes que declarar renta tal día, y el Seguro Social se paga tal día, y el ITMS se paga tal día, y tú tienes que cobrar no sé qué, y tienes que facturar aquí, tienes que facturar allá, y acuérdate que el contrato, que no sé qué, o sea, esa parte de ellos no te la... No. Esa parte de eso no te la enseñan en la universidad, gente. Eso uno lo aprende acá a los golpes. Sí. Pero si tú vas a una escuela técnica de esto, ¿verdad? La administración, literalmente, es lo que debe de ser, en un año y medio, ya tú hiciste todo lo que tú tenías que hacer, y probablemente más. Vale. Mientras estás facturando, ojo. Entonces, no es necesariamente, o sea, y no te sientas mal, dije, por no haber terminado, créeme, mucha gente no termina y ni tienen ganas de hacerlo, pero para que sepan que, para mí, esa es mi opinión, ese tema de la educación para esto, obviamente, digo, si vas a ser doctor, sí, si tienes que estudiar toda la cosa, si vas a ser un ingeniero que vas a un edificio, obviamente, sí, tienes que pasar por todo ese rubro, pero el que va a emprender no necesariamente necesita ahí, y ojo, tú a uno a veces se da cuenta que uno quiere emprender después de los cuatro años. No es que tienes que hacerlo, o sea, un año y medio, dos años, probablemente ya hiciste todo lo que tenías que hacer en una técnica, por ejemplo. Que eso se hace en otro lado. Aquí en Panamá todavía no hemos llegado a ese punto. Vamos a llegar eventualmente, eventualmente cuando las universidades quieran hacer esto, o el sistema educativo, pero no es lo común, y es el común denominador que le pasa mucho a los emprendedores hoy en día, la gente que quiere hacer cosas diferentes, ¿no? Fíjate que pasa algo también. Hoy día todos quieren emprender, y está perfecto. A mí me gusta mucho eso. Incluso yo veo toda la parte operativa en Guiro, y yo hablo con los chicos. Los chicos todos son panameños, todos están con nosotros también hace tres, cuatro años. El más viejo tiene el mismo tiempo, también cinco años. Ellos se capacitan todo el tiempo, y siempre que nos reunimos, porque lo hacemos una vez al mes, les digo que hagan bien su trabajo, que hagan, que den su máximo esfuerzo, porque aprender esto, ellos no saben si más adelante quieran dar ese paso al emprendimiento. Claro. Y ya están adquiriendo toda esa experiencia aquí con nosotros, están viendo una empresa en crecimiento, de que si ellos se ponen más chispa, absorben toda esa información, para que ellos cuando quieran, decidan hacerlo, tengan toda esa herramienta, aparte de conocer muy bien la mano de obra. Pero también una vez, te voy a contar algo. Yo estuve, bueno, ese día me tocó entregar la placa a una clienta, se llama Lorain, si ella está viendo esto, hola. Ella, en una conversación, yo fui a su apartamento, y vi que su apartamento era súper bonito y lujoso. Y yo siempre pensé que ella era la dueña de la empresa, que yo sabía dónde trabajaba, pues. Y ella me invitó a tomar un jugo. Tal vez ella ni recuerde lo poderoso que fue. Bueno, ella me dice, mira, yo no aguanté, ¿no? Y yo le pregunté, ¿usted es la dueña de la empresa? Y ella me dijo, no, yo no soy la dueña de la empresa. Yo hago bien mi trabajo. Yo soy la jefa del departamento de contabilidad. ¿Tú crees por qué ves esta casa lujosa y bonita y que yo soy dueña de la empresa? Entonces me dijo, mira, Germán, yo te veo a ti y eso. Pero, te veo a esa chispa. Pero, las personas tenemos que definir nuestros roles. ¿Sí? Hay quienes, pues, pueden hacer bien su trabajo para otro, y hay quienes pueden ser empresarios. O pueden emprender. Entonces, tómate el tiempo de definir dónde te ha ido mejor a ti o dónde tú has hecho mejor tu trabajo. Porque yo, a mí me tomó tiempo definirlo, y yo entendí que hacía mejor mi trabajo como jefa de contabilidad. Y no quiere decir que yo no quiera emprender, pero hago bien mi trabajo allí. Y mi trabajo hacerlo bien allí, pues, me estaba dando todo esto que tengo yo. Porque imagínate que todos emprendiéramos y todos fuéramos jefes. ¿Quién nos ayuda a que la empresa crezca y sea un equipo? No tenemos, no tendríamos equipo. Entonces, creo, pues, que los emprendedores, aparte de capacitarse, que lo hagan. Yo lo hago muy bien con diplomados. Un día tenía una reunión de marketing para Wiro y daba la reunión programada. Y antes de eso, yo me había metido ya a un curso de un diplomado de marketing porque decía, no, cuando vaya a la reunión, al menos tengo que saber de lo que me van a hablar. Y no hay tan perdido. Entonces, así mismo lo hemos hecho. Hoy día, pues, contamos en el equipo con un coach de negocio que nos está ayudando en toda la parte administrativa porque no es de sumar dos, 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 cuatro. Hay muchas cosas que hay que sacar. El tema de flujo de caja, ¿no? Flujo de caja. El bendito flujo de caja. El que yo pensaba que... Un día estaba en la universidad y me pusieron a hacer un problema así de matemática. Y yo lo hice a mi manera. Y el profesor me dijo, está bien, me está dando el resultado, pero es que así no es. Entonces, ahora que estoy viendo esto, digo, está bien, ya hago proyectos y me gano tanto, pero... ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? En el papel, porque la diste en crédito. Claro, exacto. Entonces, cuando tú empiezas a sacar la renta, empiezas a sacar el seguro, empiezas a sacar los empleados, empiezas a sacar el bolígrafo, ya tú dices, bueno, ya no me gané esto, ¿no? Ahora me quedó esto. Necesito trabajar más. Sí, o cobrar más. O cobrar más. Y normalmente cobrar más no es la opción. Tú siempre quieres sacar más proyectos porque cobrar más, entonces pierdes algo de competitividad, ¿no? Sí. Entonces, yo, como veo la parte operativa, Ingrid, veo la parte administrativa. Yo antes estaba... Yo soy de los que, porque mi trabajo quede excelente, no me importa si tengo que comprar de más. Ya, ahora ya me jalan la oreja, ya. Claro. Ingrid me dice, ey, ey, aguanta, 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 aguanta. Hay que cuidar el margen, ¿no? Hay que cuidar el margen. Pero todo eso es experiencia del emprendedor. Ya luego vas capacitándote y vas haciéndolo bien. Y si yo tuviera que darle un consejo a alguien, pues, yo digo que lo hagan. Que emprendan, pero que antes entiendan sus limitantes, entiendan dónde son más fuertes. Aprendan a decir, no, soy importante. Crean en los procesos. Y si su oportunidad no está en emprender y está en hacer mejor las cosas para alguien, no está mal. Sí, también, no todo el mundo. O sea, el 3% de la población mundial va a emprender. Solamente el 3%. Es una estadística de Harvard. De ese 3%, el 90% de la gente que emprende su primer año fracasa. Llegas al 5% y también puedes fracasar. Es correcto. Entonces, después de los 2, 3 años, entonces ya ese 90% pasa a 50%. Sí. Y después de los 5 años, entonces, ya el 30% fracasa, ¿no? Sí. Fracasa en el sentido de que quiebran. No es que estén haciendo plata tampoco. Ojo, hay empresas después de más de 5 años que están sobreviviendo. Tú hace unos segundos dijiste algo importante. A los 5 años, a los 5 años crees, generalmente pasa de que crees que ya deberías de estar ganando dinero. O ya deberías de estar ganando. Sí, sí es cierto, pero no el margen que todos tenemos en la cabeza. Y ahí es donde empiezas a tomar un poquito de más y tú mismo te golpeas tu flujo de caja. Claro. Y es ahí donde la empresa... Sí, porque ya uno desde el... A veces ni siquiera se pone en salario a los 5 años. Así que están sacando y están metiendo como Dios manda. Eso puede ser. O sea, la gente lo puede hacer. Ojo, nada más que obviamente sacas y lo tienes que tener en una cuenta porque si tienes que volver a meterle plata a la empresa, inyectarle capital, tienes que tener de dónde hacerlo. Ese es el tema. O sea, el tema del flujo de caja es la capitalización. O sea, tu ingreso, tu utilidad, tú la vuelves a meter en la empresa. Tú la puedes meter en el bolsillo si quieres, nada más que no te la gastes. Sí. Porque donde la necesites de vuelta la tienes que volver a meter. Eso se llama capitalizar, ¿no? El tema del flujo de caja, yo aquí soy acérrimo en eso, soy evangelizador de eso porque siempre el tema del flujo de caja es, dije, hey, vendí un millón de dólares. Y entonces, ¿ahora está el millón? No, lo que pasa es que mira que tengo las cuentas por cobrar. Entonces, hey, el millón no está en el banco. El millón está en el papel. Y ya tú prepagaste ese inventario. Ya tú, la gente que trabaja para ti no te da crédito. No. Los 15 y los 30 tú tienes que pagar. Porque si tú no pagas, esos jardines te los van a quemar. ¿Me explico? Y el carro lo van a incendiar también. Dios quiera, no te estúe adentro porque normalmente quieren meter al jefe adentro también en el incendio. Entonces, o sea, ese es el juego que uno se mete cuando uno va a emprender. Y el que trabaja para ti no le importa si tú estás enfermo, si te fue mal, si el cliente no te pagó. O sea, eso es sin piedad, hermano. Usted tiene que pagar tal día, tal fecha. Eso es como los bancos. Entonces, uno cuando emprende, uno dice, hey, yo le doy crédito a todo mundo, pero nadie me da crédito a mí. O sea, es como un denominador, ¿no? Así que el tema del flujo de caja obviamente importa mucho y en el tema de los proyectos también porque tú, el tema de cómo funciona la mayoría de estos proyectos son, hey, te doy algo de abono, después tengo que hacer proyectos, entonces al final te pagan el resto, pero mientras tanto tú tienes que ir financiándote con tu bolsillo. Sí, te he contado algo interesante que yo creo que es un material importantísimo, es un comentario muy importante bajo nuestras propias experiencias. Tú mencionaste algo del crédito. Aquí en Panamá estamos acostumbrados al crédito, entonces muchas veces tú por querer abarcar más empiezas y le haces al Jardín Acrédito a Brian, no, abóname el 50% y lo demás me lo paga yo no sé en cuánto tiempo. Al correteo. Al correteo, o abóname esto, abóname lo otro. Entonces, cuando llegas a un punto en el que ya tú tienes planilla a muchos colaboradores, se llegó el mes, Brian, no, no, te puedo abonar de lo que te debo el 20%, y desde allí ya vas afectando tu flujo de caja. Sí. Y desde allí entonces vas al banco y pides el crédito para poder pagar los salarios, que gracias a Dios no nos ha ocurrido, ¿no? Y esto todo ha sido sin préstamo bancario. Sí, si tú vas al banco para pagar la planilla, o sea, ahí estamos mal, porque ahí estás financiando el tema de los gastos y no el tema del costo. Tú quieres es financiar costo, tú quieres financiar es el costo de, no sé, de las mil plantas que tienes que comprar y entonces eso, tú sabes que tú las medes, etc. O sea, el gasto, brother, ahí sí estás, porque si estás financiando costo y gasto, o sea, la empresa es del banco. Ya para eso dásela, literal, dale cobre las llaves y ya, chao. Total. Bueno, te cuento que nosotros un día caímos en ese bache, teníamos mucho por cobrar y pocos flujos de caja y ya estábamos, nos reunimos Ingrid y yo y le dije nada, guindemos los guantes, vamos a guindar los guantes porque tampoco están entrando clientes nuevos, hemos repartido no sé cuántas propuestas, hemos estado prospectando y nada que entra. Recuerdo que un día fui al edificio de un amigo aquí en el área que íbamos a hacer otro negocio y él me dice, yo fui allí, vi el edificio, vi las áreas verdes ahí medio, medio, y fui y dije, no, esta es mi oportunidad porque aquí hay uno, dos, tres, cuatro edificios en este mismo complejo. Aquí yo empiezo por uno y cierro todos los demás. Brian, ese día fui, conseguí el contacto, le pasé el contacto a Ingrid, Ingrid se encargó a hacer la venta, cerramos ese cliente y al cabo de tres meses habíamos cerrado todos dentro del complejo. Entonces con los ahorros porque teníamos el flujo de acá y lo que íbamos cobrando por ahí tuvimos que inyectar más capital porque dijimos, bueno, cerramos uno, vamos a cerrar todos los demás a la fe, Y cerramos todo el complejo gracias a Dios que hoy todavía siguen siendo nuestros clientes y de esa forma volvió el barco a flotar. ¿Qué aprendimos de eso? De que en los proyectos, para los proyectos y para los que van a emprender en jardinería, en los proyectos se pide el 30 o el 50% de abono, lo que consideres, se pide otro 25% en avance y cierra pues ya con lo que te deben al finalizar la obra. Pero en el avance no es que no, que ya puse 10 plantitas y ya, no, tienes que hacer, tomarte el tiempo, hacer un informe, hacer muchísimas cosas que están detrás que es muy técnico para que puedas pedir ese avance y de esa forma pues puedes cobrar tu dinero y pues no afectar a tu empresa. Sí, no, y a veces les cobran el retenido, ¿no? El retenido, ese 10%. El retenido es el 10% que la empresa retiene de todas las facturas desde el día uno. Entonces, si te tienen que pagar 100 dólares, ellos hacen un retenido de 10, 10, 10, entonces el retenido es ya cuando tú entregas la obra, te dan ese retenido al final, entonces ellos van y ven cada granito de arena y dicen, ay, este granito de arena no es lo que está en el contrato, así que de los 10 te va a quitar 10 centavos y de acá te quito no sé qué y de acá, entonces ese retenido queda siendo como un autodescuento que se dan, total, entonces también cuando van a dar precio tomen en cuenta el retenido. El retenido, entonces, exacto, porque ese retenido no, o sea, yo todavía estoy esperando que los clientes que yo conozco mucho, casi la mayoría no recibían el retenido completo porque siempre había algo, o sea, y esto es parte del negocio, ojo gente, no es que sea la empresa que quiere quedarse como el 10%, no, esto es parte del negocio, tienes que darle mantenimiento, una puerta hace daño, no sé qué, o sea, es part of the business, pero también tengan eso en cuenta que hay gente que no mete eso dentro de su flujo de caja, porque tú estás pensando que tú vas a recibir 10 dólares y de nada te vienen y recibiste 8, 2, los otros 2 tienen que salir de algún lado, va a ser de tu bolsillo, gracias por haber venido Germán, y dano como que ese pantallazo que es lo que hace WeRexpress, sigan a WeRexpress en las redes sociales, también sigan a Germán y a Ingrid, Ingrid es la socia que está aquí, que está escondida detrás de la cámara, no es que está escondida, sino que no sale en la cámara, escondida suena raro, gracias por haber venido hermano y a la orden, esta es tu casa. Gracias. 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 Gracias.